En fuerte Apache, otra vez. Soldaditos armados. Balearon a un hombre a plena luz del día. Chicos, si me pueden traer un auricular, si no, no lo vamos a escuchar. Balearon a un hombre a plena luz del día. Nahuel, contame. ¿Qué es el cuente cómo viene esto? Primero mirá el video. Lo confundieron con otra persona y le dispararon, ¿eh? A ver, dale. Primero mirá el video y yo te voy a contar cómo viene todo esto. Y algo vamos a tener que hacer. Mirá. Sí. Uy. Ya entra lastimado al auto, ¿sí? Lo apuntan. Ajá. Le pegan un pistolazo en la cabeza ahí. Lo hacen bajar. Ahí le empieza a efectuar disparos, mirá. A las ruedas, ¿ves? El capó, ruedas. Uy, 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 ahí sí. Bien, gracias. Mirá lo que pasa ahora. Cuando se quiere ir, se va. Lo dejan que asume la trompa. Tira para atrás y mirá lo que hace el que está con la remera de boca. Mirá. Uy. Dos tiros a la parte del capó. ¿Querés que te cuente por qué es este video como es? Ahora, pero... ¿Querés que te cuente? Sí, obvio, obvio, obvio. Te vas a sorprender. Contame, dale. Día viernes, día viernes, yo recibo algunos mensajes de fuentes mías dentro del barrio Ejército de los Andes de Fuerte Apache. Dicen, che, vos vas a venir a grabar, vas a entrar con oculta, vas a mandar a alguien. Obviamente mi respuesta fue, no, y si lo voy a hacer, obviamente no te lo voy a contar. ¿Sí? Es decir, cuando mandás un equipo de investigación, o entra en un equipo de investigación con cámaras ocultas, no se le avisa ni a las fuentes, ¿no? Perfecto. A mí me extraño el llamado, no pasa nada. El día domingo, el día domingo me sigue este video y me dijeron, mirá cómo zafaste. Digo, ¿por? Porque se estaba corriendo la bola, que vos el sábado ibas a entrar con cámaras ocultas a comprar a lo de la Michela, ¿eh? Y no sabían si eras vos o habías mandado a alguien. Como no reconocieron ese auto ni a la persona, cuando fue a comprar, lo agarraron a los cañazos, lo lastimaron todo, y lo fueron a revisar a ver si tenía cámaras ocultas. ¿Sí? Es decir, yo acá quiero aclarar una cosa para que quede bien en claro y de una vez por todas, muchachos. Sí. Primero que no voy a avisarle nunca a nadie cuando yo voy a operar o mando gente que trabaja en el área de investigación para ir a hacer cámaras ocultas. Pero ¿ustedes entienden el problema que se pueden meter si le pegan un tiro a un periodista? Es decir, el narco, ¿viste como cuando te cuenta Diego? O sea, el narco está lleno de plata y se caga en todos ustedes, es lo que está pasando. Si el narco le dicen, maten al periodista este que entra con cámaras ocultas, y ustedes lo hacen, primero en 10 minutos van a estar presos. Pero no obstante eso, ¿usted piensa que los narcos le van a pagar el abogado, se van a pagar la vuelta con la familia, algo? No, no. Y en 10 minutos, solo por matar a un periodista, van a estar detenidos, los van a agarrar. Es decir, no se dejen comer la cabecita. Esto, estaban esperando que entre una cámara oculta y por eso hacen eso, con estos piens que nada tenían que ver, eran compradores, consumidores. Pero pará, pará, abuelo, esto es muy interesante. Este pibe, al que balean, que estamos viendo el video, no, o sea, no tiene nada que ver con ninguna banda de la zona, es un pibe que iba a comprar. ¿Se lo confunden? Estaban esperando una cámara oculta, te estoy diciendo. Ah, pensaba que era un periodista. Él, Diego, el viernes me llaman a mí, fuentes mías, y me dicen, ¿vos vas a colar el sábado a comprar al fuerte, a la michela? No, y si lo voy a hacer, o voy a mandar a que lo hagan, no se lo voy a contar a nadie, absolutamente a nadie, porque obviamente no se lo cuento, ¿sí? El domingo me llega este video y me dicen, ¿sabés que se confundieron y pensaron que era la cámara oculta? Que era gente que había mandado yo. Y estos pibes eran compradores, adictos, que llegaron a comprar y como no lo reconocieron, ante la duda, lo agarraron a los cañazos, ¿sí? Lo agarraron a los cañazos, lastimaron todo un pibe, y lo agarraron a los tiros. Cuando lo revisan, le buscaban la cámara oculta. Me cuenta la gente. Es una locura, entonces. Quieron que entiendan una cosa. Estos son soldados, ¿sí? Soldados que no tienen neuronas. Porque vos tomás la dimensión que si matan un periodista por llevar una cámara oculta comprando, piensan que van a quedar en libertad, que no se va a resolver. Hay algo que tienen los medios que queda claro, y vos, y lo contamos siempre, yo puedo competir con rating con todos los canales, pero si me tocas un periodista, salto yo, saltan todos. Ojo, porque sería un antecedente peligroso, indudablemente este chico se lo confunde con un investigador, o sea, periodista de investigación, ¿no? Ellos estaban buscando una cámara oculta, que le dijeron que supuestamente íbamos a meter cámaras ocultas. ¿Pero quién? ¿Vos? Claro. Pero yo no voy a hacer... A ver. No, está claro que vos no vas a hacer eso. Porque además el comportamiento, el comportamiento es de amedrentación. Si le quieren pegar, le pegan. No, no, vos fijate, cuando ponés el video del principio, ya sale con toda la cabeza llena de sangre el chive, porque lo agarraron a los cañazos adentro, cuando estaba comprando, porque pensaron que era la cámara oculta, que tenía cámara oculta. Bien, a ver. Míralo. ¿A mí la cabeza llena de sangre? Ah, tenés razón. ¿Ves? Bueno. Bueno, ellos pensaron que había cámaras ocultas. Este, pero adentro del auto hay dos, ¿no? Y sí, subieron. Claro, porque lo agarraron a los cañazos. Mirá. ¿Ves? Lo están revisando, están buscando lo que tiene. Mirá. Bajá, bajá, bajá. Mirá, ahí sale el otro pibe. ¿Ves? A este le pegan un cañazo. ¿Ves? Y empieza a seguir medando. Y el otro que se va caminando. Claro, ahí le pega al capodo, a Dios Hilo y a la rueda. Y cuando lo dejan irse... Che, esto es tremendo. Esto es tremendo lo que estamos mostrando. Es una cosa de locos, chicos. ¿Vos fijaste cómo lo quiere ejecutar cuando se va? Mirá, el de boca. Mirá cómo le apunta al parabrisis y le tira. Sí, no le tira. Le tira a tapón, ¿no? No le tira a matar. Claro, es el mensaje. Eso no es si no le tira a matar o es que tiene una pésima puntería. No, no, no. Si te quiere matar, te matan. Yo creo que si te quiere matar de esa altura, de ese lugar, te matan. Mirá, no me va a dejar mentir. Nos mira siempre la mamá de Kevin Sedano, muerto, muy cerca de ahí, en el portapache, que se equivocaron, querían pegarle a uno y le pegaron al hijo de ella, que era un remisero. Aparte tuvo todo el tiempo para matarlo. Si te quieran pegar, te pegan. Mirá cuántos minutos estuvo con la persona. Pero, profe, tuvo todo el tiempo el mundo para matarlo, pero indudablemente entiendo que acá, si es esto que dicen a Wall, calculo que sí, es un mensaje como diciendo no se metan acá a grabar. Yo ya te dije que yo no puedo entrar al barrio. No, está bien. Es más, te digo yo no entro al barrio. Hablas acá, tenés una visibilidad que no tienen todos los periodistas de investigación. Digo, es un antecedente peligroso atacar a un periodista. O, en este caso, no es un periodista, pero ellos creían que estos chicos tenían o podían ser... ¿Cómo les llega? A mí me llama la atención. ¿Quiénes son los que atacan? A mí lo que me dicen es la gente de la Michela. Esto es así. El día viernes... La Michela que está detenida. Sí, claro. Pero igual se sigue marejando. A ver, a mí lo que me llaman, me llaman dos personas que son fuentes y me dicen ¿Vos el sábado vas a meter una oculta? ¿Vas a entrar a grabar? Le dije que no, pero si así lo hiciese, no te lo voy a contar. Ni a mi fuente, ni a nadie. Hago el trabajo, mando a hacer trabajo y punto. El domingo me llega este video y me dicen se confundieron, pensaron que llevaban las ocultas estos pibes. Y digo, ¿Quiénes son estos pibes? Compradores. Compradores. Es decir, yo quiero que entiendan una cosa, yo quiero que entiendan una cosa, muchachos. El narco, el narco, a vos te puede prometer, te puede prometer que si caes te pagan la vuelta, te bancan la familia, te pagan el abogado. Esto es mentira. Si ustedes matan a un periodista o a alguien y se da una cámara oculta, en 15 minutos van a estar presos. No le quepa la menor duda. Yo igualmente no, o sea, quiero creer que, espero que no sea así, pero vamos a ponérmelo en pantalla, lo vamos a analizar, Nahuel, querido, vení, acercate. Chicos, ¿qué tal? No vuelven acá, algún comentario que, ¿qué les parece esto? Una locura, ¿no? Un nuevo método de atención al cliente, mirá que va un cliente a comprar, mirá cómo lo deja. Yo creo que si querían matarlo lo hubiesen matado antes. Me parece que era más un mensaje o a mediense. Estoy con vos, profe. A ver, ¿qué pasa? Vos no sabés cómo son una cámara oculta, los que no trabajan de eso, vos no sabés si es un botón, si es un reloj, si son lentes. ¿Y quiénes son tampoco? Exacto. Obviamente no voy yo a hacer una cámara oculta. Es que, claro, a mí me hacen reír. Yo igual no, a ver, para, Nahuel, a ver, ponete espalda, me pongo de espalda. Fíjate, tranquilamente podría ser vos. A mí no me gusta, yo respeto muchísimo tu laburo de cámara oculta. Yo no soy partidario de las cámaras ocultas. Yo sí. Pero ya sé, pero te lo recontra. Sabés por qué. Sabés por qué. Porque es la única forma que vos podés demostrar algo. Está bien, pero entendés lo que he hecho con una... Sí. Ahí me gusta ese trabajo de cámara oculta. Sí, bien. Vos, por ejemplo. Pero yo respeto y me encanta tu laburo. Vos, por ejemplo. Lo que has hecho a lo largo de tu laburo. Vos, por ejemplo, Diego. Sí. Si vos querés ir a mostrar los puntos de venta de droga y como nadie hace nada, si yo voy con una cámara abierta, obviamente cuando llegue voy a encontrar a Disney. Pero hay cámaras y cámaras. Hay cámaras que han arruinado la vida. Hay gente que... Las que son utilizadas para extorsionar porque tuvieron... Esa es otra cosa. Una relación sexual. A ver. Esas, las detesto, me parecen... A ver, ahora que hago yo. Yo estoy distinto. Toda cámara oculta mía está judicializada y está hecho en informe. Esto es distinto. No, Diego, pero eso es para un delito. No tiene que ver con una cuestión moral. Una cámara oculta es la única manera que vos tenés de demostrar un delito. No, yo coincido. Juan, ¿querés decir algo? No, justamente. Es... A ver, es una locura el nivel al que llegamos porque ante la posibilidad de que los investiguen, esta es la reacción. Esto también, bueno, nos habla permanentemente de la inacción de la policía, de la justicia, ¿viste? Sí, pero a ver, ¿esta qué zona del barrio es, no, U? Esto es atrás del nudo 13. O sea, atrás del nudo 13. Estuve ahí yo. Cuando vos tenés el barrio. No, es adentro. Es adentro. Fíjate, ponme una plena. Vos vas a ver que hay unas criaturas ahí. Se ve una abuela que ahí algo que a mí me impactó cuando fui al barrio. Está lleno de criaturas. Siempre. O sea, esto es un delirio peligrosísimo. Obviamente, mirá. Ahí lo vas a ver. Ahí van a entrar. Ahí se quiere ir. Se quiere ir. Claro. Eso siempre está lleno de criaturas. Ahí está, mirá, mirá. Ahí, mirá, mirá. Ahí hay unos chicos caminando. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, a metros. Y allá tres fieles caminando. Mirá los chicos. No, una locura. La verdad, una locura. Honestamente, algo estaban buscando. Yo no sé qué dice el audio. Bajá, bajá. Bajá, bajá. Le dicen bajá, bajá. Y se meten a mirar a dentro. Y revisan el auto. Mirá, revisan el auto. Y ahí le pegan un fierraso en la cabeza. Mirá, mirá. Ahí le pegan a las gomas. Claro. Ahora, estos chicos indudablemente responden a alguien. Ah, sí, claro. A mí lo que me dicen... A Michela me decís vos. A mí lo que me dicen... ¿No está presa? Claro, sí que está presa. Obvio que está presa. Bueno, pero bueno. Ahora, entonces, seguimos con lo mismo. Pero eso están los monos y se sigue vendiendo. Pero eso está el barato y se sigue vendiendo. Pero de la cárcel se siguen operando como si estuvieran en la casa. ¿Sí? ¿Entendés? Esto lamentablemente es así. Pero es más, en muchos casos además tienen cámaras de seguridad adentro de los lugares donde laburan para verlo desde el celular y controlar que no les afanen. ¿En la cárcel? En la cárcel. Y el tema... Y el tema para que ustedes tengan claro... A ver, lo que está pasando hoy en 3 de febrero, lamentablemente, no lamentablemente a favor, es la saturación que hacen en estos barrios es infernal. Es decir, ya no tienen muchos lugares para poder vender porque te lo van reventando y se te va llenando de gente. ¿Qué hay connivencia? Seguro, ¿eh? No soy el que va a decir, son todo buenos. No. No. Pero acá si no hay una bajada de línea política muy directa, esto no puede pasar a las 3 de la tarde en el medio de una calle donde hay criaturas que... No, son delirios. ...abran fuego. ¿3 de la tarde fue hoy? Claro, el sábado. Bien, el sábado. Sábado, fin de semana, todos los pies en la calle. Último momento de esto, dale. Perdón, 47 minutos. Vamos a hacerlo ya. 24. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Así ataca la banda de La Michela, que por lo que nos cuenta la Abuel Suárez, responderían estas dos personas que, buscando una cámara oculta, atacaron a dos consumidores. Mirá, contame, Abuel, esto es... Ahí está, bueno, ahí va caminando La Michela con un ametrallador en la mano. Quiere decir, ese día fue... Un día que hubo gente que quiso tomar parte del tema del negocio y, obviamente, ella con una UCI en la mano, paseándose por lo que es el barrio. ¿Con una UCI? Sí. ¿Lo que usa el ejército israelí? No, lo que usaba la policía, en su momento la bonaerense, también tenía la UCI, se usaba, pero, claramente, claramente, vos fijate... Esto dentro del barrio también, ¿no? Claro. ¿Esto no es el acceso, no? No, eso es en... en lo que es la Villa Matienzo. Es atrás. Es la zona, claro, la zona fuerte de ella. Ah, de... Ahora, si vos me pones una imagen satelital del Fuerte Apache, la Villa Matienzo está detrás de los edificios. Claro, está entre medio, porque está todo rodeado de eso. A ver, vos no te lo diré una cosa. Fuerte Apache es una ciudad. Es un fuerte. Es un fuerte. Sí, sí. ¿Tiene cuánta gente vivirá allá hoy en Fuerte Apache? ¿50.000 personas? Mínimo. Sí, yo creo que mínimo. Bueno, es una... Es una... ¿Ya tiene medidas de ciudad? A ver, no, no. Vos podés meterle... Está demográficamente densa como para ser llamada ciudad. La ciudad de Fuerte Apache. ¿Vos no podrías nunca... Sí. ...tener 24 horas todo cubierto el fuerte, por ejemplo... ¿A qué te referís? Con personal policial, ¿no podrías? ¿Por lo grande que es o por la cantidad de gente que hay? La cantidad de gente que hay y lo grande que es el territorio ese. ¿Sí? Hoy, policía puede hacer saturación, que bien lo hace, porque tengo videos que después de que pasó esto, obviamente, el domingo, hicieron un operativo de saturación terrible y está buenísimo, pero se sigue con esto. Entonces, a mí lo que me preocupa es una cosa. Y esperemos que no sea así lo que me dicen las fuentes a mí. Pero si lo es, es una locura. Primero que pueden matar gente que es adicta y va a comprar nada más. ¿Sí? Que es adicta y va a comprar y por un trasnochado que piensa que vas a meter una cámara oculta, podés matar a un tipo que nada más fue a comprar. Pero aparte de eso, te escucho, dale. Le cuesta como un antecedente, si la persona que es consumidor, que es de lo que viven ellos, puede tener un peligro, es probable que dejen de ir a comprar ese lugar. Pero, ¿sabes qué pasa? Profe, a lo que vos decís, ellos creían que ellos, los de la Michela, de la banda narco, indudablemente, no crean que estos dos pibes eran consumidores. Algo, porque no atacaron a todos los que fueron. No, obvio. Probablemente, algo en su cabeza les hizo, no sé si la contaban, si la manera de actuar, si porque no los conocían. Yo creo, quiero entender o trato de entender esto y creo que tiene que ver con que no los conocían. Y pero te puede pasar como comprador. Sí, que te puede pasar. O sea, como comprador. Se confunden. Chicos, si vos vas al Fuerte a comprar drogas, sabés que también algo te puede pasar. Pero digo, hay un tiroteo. Aprende la luz del día ahí con chicos, con todas las familias ahí caminando. Podrían haber matado a cualquiera. A ver, o sea, lo grave es, Abuel, ellos creían que eras vos. A ver, yo no sé si, a ver, a mí la fuente, lo que primero, te vuelvo a repetir, me llama la atención que el viernes me llaman dos fuentes mías del barrio y me dicen, ¿vas a entrar el sábado a comprar vos con cámara oculta? ¿O vas a mandar gente? No. Y si así lo voy a hacer, no se lo voy a contar a nadie. Una vez que yo hago el informe, después lo ven en la tele. Obviamente, yo ya no voy a ir al barrio. Descarten esa posibilidad porque me van a conocer. Obviamente, no voy a ir. pero ¿vas a mandar un colega? Pero, a ver, obviamente, hay gente que trabaja, acá Crónica tiene equipo de investigación que se mete en todos los lugares excepto que nadie sabe quiénes son. Pero así todo, por más que no sepa la gente quiénes son los que entran a comprar así con cámaras ocultas, es una locura pensar que si le pegás un tiro o lo matás, va a quedar en la misma nada. No va a quedar en la nada. Porque vamos a salir a buscarlo, porque vamos a aportar lo que haya que aportar y lo vamos a querer preso en 10 minutos. Entiendo que, entiendo, o sea, el costo de matar a un periodista es tremendo. Pregúntale, pregúntale, Igual, bueno, estamos hablando gente con mucha racionalidad. El último antecedente, Sabran era el hombre más poderoso del país. Se suicidó. Se tuvo que matar, ¿no? Se suicidó, porque mató un periodista. A un reportero gráfico, a cabeza. Se suicidó. El costo, yo le digo a esto que se creen narco, Sabran no era pesado. Sabran movía a la República Argentina. Exacto. Movía a la República Argentina. Mandó a matar a cabeza. Se suicidó. No es joda. Yo sé que ustedes se creen que son los chapos Guzmán. Yo te puedo asegurar que Sabran tenía más poder que el chapo Guzmán. Y hacía otro tipo de negocios. Poneme, ¿qué me decías? Yo te, en serio te lo digo. Para ustedes, porque como son ignorantes y como tienen mierda en la cabeza, por ahí no conocieron acá el último reportero gráfico asesinado. A cabeza. Lo prendieron fuego. Un crimen tremendo, brutal. Obviamente. Toda la prensa, yo en ese momento era chico todavía. Todavía no ejercía. No me acuerdo el año. Los chicos no habían nacido. Por eso. Como estos piden, no saben lo que pasó. Era el 94, por eso. Yo estaba, todavía no había, recién había terminado el secundario. ¿Saben lo que pasó? El hombre más poderoso del país, el hombre que se sentaba en la mesa de los presidentes y que ponía y sacaba a presidente, que ponía y sacaba a todo, multimega millonario, se pegó un tiro. Porque mató a un periodista. O sea, se buscó justicia, se buscó justicia y la encontraron. Así que ustedes, que se creen que son los Pablo Escobar Gaviria, guarda, atento con eso. Porque por ahí, a mí honestamente, yo no voy, la verdad que a mí, yo no trabajo para esto, para desenmascararlos a ustedes. Yo entiendo que, por ahí mi función es más de presentador, entretenedor, me gusta que la gente, más allá de que las noticias no sean las mejores, se entretengan, mirándome. Yo no voy por la vida descubriendo narcos, me chupan un huevo los narcos. Honestamente, honestamente. En el caso de Nahuel, es parte de lo que mejor hace en su profesión, le encanta el trabajo. A mí me da lo mismo que usted, o sea, yo no vivo de ustedes, no me interesa. Ahora, la última vez que en este país se mató un reportero de un crimen bestial, cayó el hombre más poderoso del país, que fue el que lo mandó a matar. Que además... Comprobadísimo, ¿eh? No estoy inventando nada. Decime, que además tenía los recursos necesarios para defenderse, porque el tipo estuvo prófugo un montón de tiempo. Se tuvo que matar. Se tuvo que matar, ¿eh? ¿Sabés qué es lo que voy? Yo digo, que tienen que entender de una vez por todas, porque es como... Y está bueno el mensaje, porque la verdad que si yo voy, me pegás un tiro... A ver, muchachos, siempre digo una cosa, lo único que tengo asegurado en esta vida es la muerte, ¿sí? Si me quedo acá, me espera mi familia y si me voy arriba, me está esperando mi vieja. Así que miedo, plata y miedo nunca tuve. Pero pueden lastimar gente inocente, ese es el tema. Ahí es donde apunto. Porque si vos... Como este caso. Ponele, claro, vos ponele. Ponele que yo hubiese mandado gente a operar, ¿sí? A que trabajemos hacia una investigación periodística de la venta de estupefacientes. Vos le pegás un tiro a esa persona y no es que nos vamos a quedar tranquilos y no pasa nada, che, uy, qué lástima. Le pegaste... Te voy a salir al hígado. Yo, Moranzoni, eh, eh, Gretschel, es decir, de la grisa, de las seis de la mañana a las doce de la noche hasta los pastores te van a salir a pegar. Abuel, le estás hablando con un nivel de racionalidad a un sector, a un grupo, a una banda que no tiene ningún tipo de racionalidad. A ver si... Que esto no le entran las balas, lo que está diciendo, porque en realidad no están racionalizando, ay, si mató un periodista. No, no, no. Ellos vieron algo raro y no tienen ningún problema de lastimar a los chocos. ¿Sabes que no tienen ni idea de que muchas veces mis fuentes terminan siendo los jefes de ellos? Bueno. ¿Sí? Es decir que me pasan información. Es importante esto. Lo que dicen abuelos. Que es muy importante. La última vez, porque yo sé que ustedes creen que se morfan el mundo, que ustedes pueden pegarle un tiro a estos pibes, o sea, y que el día de mañana por ahí van a matar un periodista de investigación. Cabezas no era un periodista conocido. No era un reportero gráfico famoso. Era un tipo que en ese momento trabajaba para la revista Gente. Bien. Estaba en una fiesta en Pinamar. A las 5 de la mañana lo levantaron, lo llevaron a cerca de una ruta por ahí, lo prendieron fuego y lo mataron. Creo que primero le pegaron dos tiros y después prendieron fuego al auto para de alguna manera eliminar la huella. Los autores materiales están en recontra en cana. Fueron todos presos. ¿Quién estaba detrás? Alfredo Yabrán. ¿Quién era Yabrán? El hombre más poderoso del país. Pero el más poderoso. ¿Saben por qué lo mató? Porque le sacó una foto. ¿Saben cómo terminó Yabrán? Ustedes que no leen que lo único que les importa es que tiene mierda en la cabeza. Lo estoy viendo en el video. ¿Saben cómo terminó? Se pegó un tiro en la cabeza. Era amigo personal del que era en ese momento presidente de la nación. Carlos Mene. Era paisano de Carlos Mene. ¿Quién quiere que les cuente más? Googleen. Ya que están al pedo y tienen celular de último modelo que no sepa qué carajo los usan. Ponen Alfredo Yabrán. ¿Qué hizo y cómo terminó? Hay una serie. Hay un documental que hicieron recientemente con Gabriel Michi que también era parte de este grupo. Es decir, de los dos periodistas que cubrían la noche en Pinamar. Lo que pasa, Nahuel, que vos le estás hablando a gente, como decía el profesor, que no tienen ni moral, ni ética, ni tampoco estrategia. Es el día a día. ¿Sabés lo que se sienten? Impunes. ¿Pero cómo no se van a sentir impunes, Diego? Se sienten impunes. Se sienten o son. Hasta que toquen una fibra, yo te puedo asegurar que si tocan un periodista se les acaba la joda. Pero Diego, mirá el video. Porque van a salir en todos los diarios, lo van a buscar por ahí. Y se termina, chicos. Mirá el video, Diego. Luz del día. Sí, sí. Con chicos alrededor. Son dos, estos pibes no son nadie, pobrecito. Son dos consumidores que no los defiende nadie. Pero Diego, ¿cómo no se van a sentir? Que no los defiende nadie, que no tienen un gremio detrás, que no tienen colegas detrás, que fueron a comprar falopa. No, yo estoy hablando de los dos que están adentro del auto. Vos pobres pibes que fueron a comprar falopa y se los confundieron con Nahuel Suárez. Y se los confundieron con Nahuel Suárez. A ver, yo lo que digo es, si es real eso de que se confunden conmigo, es peor todavía. Que yo tengo amigos en el medio, un montón, y en varios, en todos los canales. Es decir, ninguno se va a quedar quieto. Es lo mismo que le pase algo a Moranzoni o a cualquiera de que está en la tele todos los días. Te salen a buscar hasta abajo de la baldosa, ¿entendés? Es decir, a vos el narco te pueden decir te vamos a mantener la familia, te vamos a pagar el abogado, pero vos vas represo en 10 minutos y no se va a hacer cargo nadie. Es decir, que tienen que tomar conciencia y es verdad lo que dice Diego, en el año 94 fue lo de cabeza. Pasó mucho tiempo y quizás ni conocieron ustedes quién era la cabeza. Pero era un reportero gráfico, colega nuestro, que lo mató, lo mandaron a matar. Casi 30 años. Claro, lo mandó a matar gente de Yabran. Yabran se tuvo que pegar un tiro en la boca. En un campo en un campo en entre ríos. Porque claro, en un campo en entre ríos. Porque lo estaban buscando por todos lados. Pero lo que digo, Ananoguel, cómo no, se van a sentir impunes. Ustedes miran el video, están a la luz del día, con niños alrededor, chicos con un arma, así. No, estreme. Bueno, pero esto tiene que ser, acá si no hay una bajada de línea política, yo acá no puedo echar la cunda policía. Si no hay una bajada de línea política, muchachos, déjense de joder y si tocan a un periodista o a quien sea, se va a pudir todo. Igual el mensaje tiene que ser que no toquen a nadie. Porque, a ver, estos dos chicos cobraron... Son dos enfermos adictos, pibes enfermos que fueron a comprar. Porque por ahí no son enfermos adictos, por ahí fueron a tomar algo un sábado. Yo no lo puedo rotular como enfermos adictos. Consumidores. Porque no todos, no todos los adictos son enfermos. No, sí. Ni todos los consumidores son enfermos. ¿Qué es lo que digo yo? Pero hay diferente tipo de adicción. Vos tenés el pibe que se toma o se fuma un purrito los sábados y está el que fuma porro todos los días. No es lo mismo. Diego, déjame comprar. yo no tengo ni idea de cómo es la dinámica del barrio. Es el profe, el que no es adicto, no se va a meter ahí en la boca del lobo. Compra en otra circunstancia. Tiene otros vendedores en otro lado. Dejame aclarar una cosa. Cuando yo digo que son dos enfermos, estoy hablando que la adicción es una enfermedad. Yo no te trato de falopero. Yo digo que es una enfermedad y estos pibes podrían haber sido víctimas por esa enfermedad de ir a comprar para consumir confundiéndose de que eran supuestos periodistas o gente que estaba haciendo tarea de campo. Es decir, yo lo que digo que estos dos... ... ¡Gracias!